DJ Juan Muster se las toca Vengo el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda Y los que tira es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Ni arriba a mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rasgan Conchito el de la Libre, su nombre es serio, todo se le cuadra Para Chavo Félix hay voz a lo del hombre a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, le dice el tolín Disparando un arma larga Que viene y que va, que buenos carros trae Billete en la cartera relajado, se la lleva bien pendiente al celular Pero no hay que trabajar, ni al modo de seriedad Todo gracias a la vida por esta oportunidad Miren nomás, mira casualidad Ya ven que el pato na' y otra vez es que no hay nada Pero sabemos cambiar, a salir a buscar Pa' arriba y voy por más Aquí en la finiquera, pa' lo que quieran mandar Afirmativo, pariente, aquí en la finiquera Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta, no fue fácil Él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición nos da Y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar Dinero voy ganando En un Mercedes Chihuahua yo voy paseando Por toda esa gente que un día me dio paso Que no estiró la mano Que muchos me humillaron, ahora me piden un paro Y ven que a alguien te se los hago Nomás pa' que miren que anda bien el barco Quiero hacerme rico morirme intentando Que no voy de paso, también que voy pa' arriba Porque los escucho hablando Machaqueaba de chavalos Gané racas en la sierra, vendiramos Machaqueábamos los cuadros en el cuarto El desastre se rifaba Que la mercarafiada me apartaba a mi pedazo Andamos mejor en el amor remangando Del Dino Pelé, cabré conectando Jimmy sabe bien, pero hicimos millonario A huevo viejo Y pura fuerza rígida Así es compadre Jesús Vamos a verlo mi viejo Y ahora los bichos nos bailan compadre Muracay 24 Y voy pagando por la vida sin pedirles nada Cada quien sabe lo que en el moral valga Vienen desde abajo pero no batallas No me digan nada, solo tiran labia Quieren mis zapatos pero no les quedan Ahora el talento lo piden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan cuidados Porque ando en la gema Nadie me regaló nada de lo que tengo Los que andan conmigo no se andan con puertos Lleno de diamantes también caros nuevos Y si ando fatal, porque ando en el ruedo Vamos aclarando muchas cosas De la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó amistad Pero firmes no hay de otra y puro pa' delante Aunque la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Y si me ven gastando y cantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita es muy diferencia Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuerpo siempre ando diamantado Y en mi mano traigo un raro descaro Si a veces me calo y el grupito Es para andar y he pericado Y echarme yo me relajo Los de melón y más ni menos viejo Suelos rojos que me apoyan El de arriba siempre el que cuida Los pasos que siempre voy pisando Y de cara salió la vida Ya nadie me pude contar El día que salí del barrio Y también me persiné porque quería progresar Las caes Nunca dieron nada bueno Y en nadie me pude confiar Y en aquel día de tantas Pronto me fajé una glock Y me puse a traficar Y así La ley ya me empezó a buscar Y ahora me traen en la lista Y hasta el día de hoy Conmigo no pueden dar Y acá La suerte fui a aprovechar Y me vine para mi tierra Y ando peleando el terreno Con todos los alanzas Y a todos sus remangados viejos Los arrajes Y ahora te faltan en la lista Y aquí Ven a que Sitting Con Y aquí Ahora me진 La suerte La suerte Dice que soy México, que soy un hombre de acción Traigo a la privada patrullando, los radios sonando Pa' la comunicación, relicón yo soy Cuando nos toca chamear, nos vamos a descansar 24-7 patrullando, bien en pechera Con un cincuentón atrás, listo pa' remarcar Como Emiliano Zapata me pongo en caliente Como Pacho Villa todita mi tiente Prefiero morir de pena rodeada Remando al contrario, quien quiera dar frente Listo los camiones, ya se van mis lejetes Llegan los de mi gente, los bajo en caliente Es un cuento largo de nunca acabar Porque está muy difícil llegar a ser jefe Pero con esfuerzo y dedicación estamos acá Dejarles de la marca un MP pariente Oro Luis R. Conrique Pariente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así como todo empieza También todo se termina Y mi calzón a la excepción No hay chapo que no sea bravo Mas si llega por la espalda Hasta la suerte se volvió Era porque ya tocaba Y mi raya estaba marcada Y no había con qué responder Muchos años en el juego También salgo de la muerte Y esta vez tocó perder Y en la vida no fui un santo Solo aquel que me hizo daño Supo conocerme bien Protegiendo a mis hermanos Nadie les puso una mano Ya se imagina por qué De muchas me había salvado Tuve más vidas que un gato Mis viejitos adorados Ya no lloren, aquí andamos Opa, acabe siempre al tiro Cuando vea que echar vergazos Estoy muy agradecido Ahí me cuidan mis llamacos A mí no me gustan los problemas Pero el que le busca los encuentra El respeto le agrado Todo gracias a ese señor de la letra En Jalisco tengo mando Y en otros estados Mas ya ni se diga Que a los que no hemos llegado Pónganse trucha Pronto llega su día La palabra no la pierdo Son como los huevos que traigo colgando No me doblo de ninguna Sin tus manchas Yo solo sigo luchando Un cuernito ya sea corto Ya sea largo Pero me va a hacer el paro Aquí andamos patrullando Bien alerta Desde aquí ya no nos vamos Que por la marca es nuestra copa Por Ulis R, ma' voy Dale ese copa ¿Ahora qué no nos vamos a salvar? Y que me importa lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Haciendo las cosas solo se hace mejor Porque si pides paro que sale cada el favor Para serles sinceros sí le batallé Pero a la vida en ningún momento me le rajé Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy dejé demostrado que no es bueno hablar de más Quemando un montón, ando tranquilo Ser un barribano pero nunca de montón Si quieres volar, traigo encendedor No den soplente pa' que ponga más perrón Y hoy todo cambió, ya me va mejor Y el que persevera alcanza se los digo yo El que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le arrancó Bien jalados compa Víctor ¡Gobierno compa nata! Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta del talento Que hasta sobresales ven el potencial Que muy morro dejé en mis tierras Que fue el gabacho aventurar Entré muy duro a los trabajos Mano fue lo mío, siempre quise más Quise sentirse en mi presencia Esa famosa finiquera la pusimos a temblar Me confié de falsas amistades Sin culpa es error, me lograron encerrar Ficé guerrero en esa celda Y este toro salió bravo a varios lores sentar Fui en ti nostalgia por mi tierra Ya pasó de varios años Me retacharon pa' atrás Hoy le ando echando chingazos Ya andamos pegando duro para una vida mejor Y me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luis Luis Comenzamos desde abajo Elimina la reversa Y para adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surge una situación Lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Y va arriba Bastante gente Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Y van Para arriba Si señor Ando enfocado Y la feria Está llegando Los envidiosos Por mi Que sigan hablando No ha sido fácil Si supieran De donde empecé Se escucha un dicho Que se sufre Para merecer Yo seguiré trabajando Los billetes duplicando Nada ha sido regalado Mi trabajo me ha costado Sigo siendo el mismo Pero con más mente Y en lo que me muevo Tengo los conectes Hoy todo es diferente Al morrido que miraba Ahora carga su plebada Se mueve pura blindada Y no es prepotente Al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque de cara que fuerte Ya andamos de oro Igual y bueno Claro A diamantado Traigo el cuello Bien pesado Doble pistola Y también Un escar largo Cuerno Noringo Un P90 Doble cargador Son unas cuantas armas Que tengo en mi colección Que tengo en mi colección Aquí sigo dobleteando Lobotinando Pisando Un role lleno de daimond Me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo Pero con billetes Y en lo que me muevo Tengo los conectes Hoy todo es diferente Al morrido que miraba Ahora carga su plebada Se mueve en pura blindada Y no es prepotente Al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte D.J.Modmaster D.J.Modmaster